¡Puede venir el de la ventaja! ¡Qué linda es la Ciudad de México con sus cielos despejados y con un Estadio Azteca que hoy abre sus puertas para una gran jornada de fútbol! ¡Sean todos bienvenidos! Con Marito Quimpes, Fernando José Palomapacas les habla. Un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX, lo que se viene. Las Águilas de la América se estarán enfrentando a los académicos del Atlas. Es una linda pregunta para contestar, porque realmente hay dos equipos que han llegado acá y que quieren continuar. Así que, señores, el partido que tenemos por delante es espectacular. ¡Usted que tiene ganas! ¡Enorme ese arquero que es! ¡El hombre de una! Señores, este arquero se... ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero... ¡Uh, qué fácil se lo llevó! ¡Puede venir el de la ventaja! ¡La va a tocar! ¡Se abre el grifo! ¡Mira el centro que mete con el área! ¡Impresionante cómo defiende el arco! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!